Segunda concentración de vehículos de época que va a tener lugar próximamente, por eso nos damos cita en el restaurante Nuevo Reino que está uno de los organizadores, que es el señor Pepe Romero, que nos va a hablar de todo su recorrido, de los días y hay que estar pendiente porque nos podemos hacer fotos únicas y preciosas, porque esto ocurre una vez cada año y hay que aprovecharlo. Bueno, tenemos ahí de decorado la cañada, ¿por qué? Porque es el patrocinador oficial de esta participación, de todos estos coches preciosos. Hablamos con el señor Pepe Romero, que nos transmita todo lo que va a acontecer. Buenos días. Buenos días, guapa. Bueno, pues primero quiero darle la enhorabuena porque lleva usted muchos años haciendo concentración y yendo también fuera, porque esto de los coches de época, los coches clásicos, realmente es de grandes coleccionistas y una afición muy bonita que la lleváis a cabo durante todo el año, porque arreglar los coches y todo esto es una tarea grande, ¿no? Eso vale dinero y además son muy costosos. Bueno, pues esto es la segunda concentración del Centro Comercial La Cañada, que financia La Cañada, como es lógico, don Tomás Olivo, y que hay que agradecérselo que sin dinero se podía hacer un tipo de concentración de esta, que son tres días, la concentración. Es el día 29, el 30 y el día 1. ¿De este mes de noviembre, claro? De este mes de noviembre. Entonces, el recorrido, que eso sí, que es bueno que lo sepa la gente para que vean, porque son coches todos del año 60 para abajo, o sea, entre el 2010, del 1910 al 1960. Entonces, son coches de mucha categoría y los recorridos, a la hora de pasar por cada recorrido de los que tenemos... Comenzamos por el día 29, que es el primer día que dará salida desde La Cañada, ¿no? Sí, sí, a las 5 de la tarde es la salida, comenzaremos las 4 concentrando para dar los dorsales y dando todas las cosas, las gorras, la bolsa de todo, los polos que se dan con el nombre del Centro Comercial La Cañada. Y entonces, a las 5 de la tarde está prevista la salida de La Cañada, que se haremos puntuar siempre en la salida. Y entonces, cogemos la carretera de Ojen, hacia abajo. Después tenemos... Vamos a ver. Esto es para el Centro Histórico de Marbella, donde se va a hacer. Entonces, cogemos la carretera de Ojen, Serenata, la travesía de la Huerta de los Cristales, Avenida Severo Ochoa, Ramón y Cajal, Puerta Xica, El Perá, La Calle Ancha, Trapiche, Mayorango, El Calvario, Nuestra Señora de Gracia, Paseo Marítimo de Marbella, saliendo otra vez a Ricardo Soriano. Y ya cogemos Ricardo Soriano hacia Marbella, hacia el Puerto Banu, al Hotel Pique, a donde está concentrado todo esto. Después ya el domingo, día 30, o sea, el sábado día 30, tenemos la salida de La Cañada a las 10 y media de la mañana, con dirección a Fungirola. Fungirola tiene un recorrido grande, pero que el recorrido de Fungirola lo lleva ya el ayuntamiento de allí con... O sea, que veis cortado y todo superorganizado. Sí, lo llevamos organizado. Con policía y todo. Se ha pedido tráfico a todos y esto es una concentración que es oficial y tiene que... Entonces, hacemos recorrido allí por Fungirola y tenemos previsto la entrada a Marbella sobre las dos y media, más o menos. Entonces, entramos al centro de Marbella, cruzamos el centro de Marbella, venimos en dirección al puerto de Banu, hacemos puerto de Banu, después entramos al paseo marítimo de San Pedro y ahí tenemos una capacha. La capacha nuestra es, nosotros se suele decir la capacha porque llevamos un remorque, un remorque, un remorque, que es un bar. Y entonces ahí ofrecemos ya a todos los participantes unas copitas de vino, un aperitivo, una copita de vino, una cervecita, lo que quieran. Un sorrisito de ronda, morcilla de ronda, salcichón de coín, del bueno, en fin, unos aperitivos allí. Después ya de estar ahí una hora, hora y media, pues ya nos venimos a exponer los coches, a esquiar el paseo marítimo junto a Arca la Galúa. Ahí se van a exponer todos los coches para que la gente pueda hacer fotos hasta las seis de la tarde. Y nosotros, mientras comemos en el restaurante de Nuevo Reino. Que se come muy bien además, para coger fuerza. Y después, por la noche, mandamos unos autocares, lo pone el ayuntamiento en los autocares, para recoger a todos los participantes en el Hotel Pi. Y lo traen al restaurante de Nuevo Reino, que hay una cena de gala, con música. Y estamos hasta la hora de la mañana, barra libre, todo esto, hasta la hora de la mañana. Y ahí esperamos que vengan autoridades muy, muy grandes de aquí, de Marbella y de algunas de Málaga. Eso sería ya la gala, ¿no? Diríamos, ¿no? La cena de gala. Después, el lunes, tenemos... O sea, el lunes, perdón, el domingo, el día uno, tenemos la salida de la Avenida del Má de San Pedro. Salimos de ahí, hacemos Pepe Osorio. ¿Dónde está aquí? La Avenida del Má y tal. Hacemos Pepe Osorio, Córdoba, Juan Fortuny, Oriental, Revilla, Lagasca, Norberto Huizueta. Y de ahí salimos en dirección a Estepona. Y en vez de entrar a Estepona, entramos a Benaví. Entonces, en Benaví tenemos otra capacha. Que la capacha de Benaví, pues, durará dos horas. Yo calculo sobre dos horas. Después bajamos por los campos de go, salimos a la carretera de Ronda y cruzamos San Pedro otra vez. En la calle Picazo, entramos a la casca y salimos a esquiar paseo marítimo. Y se exponen los coches otra vez en el mismo sitio del día anterior. No, el día anterior, aquí al lado del Cala Calúa para que puedan hacer fotos también de los coches. Y ahí estaremos hasta las... Calculo, las cinco de la tarde. Porque ya cada uno, cada musuelo se tiene que ir a su nido. Cada musuelo se tiene que ir a su nido. Entonces, coches vienen de Puerto Santa María, vienen de San Fernando, vienen de Sevilla, vienen de Granada. Y de aquí, de la zona de Málaga, Belén, Málaga, 40, el máximo que podemos poner. ¿Y qué modelos? Cuéntanos qué modelos son los que, por ejemplo, cuáles son los suyos. ¿Cuál va a sacar? ¿Va a sacar cada día uno o no? Yo voy a sacar el foral del año 29. Descapotable, Dios quiera que no llueva. No, pero a mí es casi muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, me gustaría también que mencionara, pues aquí en Marbella, los que colaboráis con todo esto, organizáis, podemos mencionarlo si quieres. Claro, aquí tenemos, somos tres en San Pedro, porque el presidente del Club Nuevo que hemos hecho está en Estepona, pero mayormente está en Antequera. Entonces, los que lo hemos organizado ha sido Rafael Rojas, Alberto Ortega y yo somos los que hemos organizado el cacao en colaboración con el Club Nuestro de Málaga también. El Club Nuestro de Málaga también está participando bastante en el tema. Bueno, aquí van a lucir esos coches por todas las calles de Marbella y de San Pedro, 40 vehículos de época con muchísimos años y que están bien conservados. O sea, además son cosas que tienen, yo tengo unos 64 años. Qué barbaridad. O sea, y vamos a hacer cosas buenas, 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 cosas que no haya problemas, es que vienen cosas, desde este punto no ha habido un caso muy bueno también, pero hay cosas muy buenas, muy buenas. Pues nos estaremos a la expectativa, ha habido esos coches, haciendo las fotos con ellos. Esto es lo que yo le digo a todos ustedes, que a las horas previstas de llegar a cada sitio, el ayuntamiento la va a tener puesta en la página web y entonces que estéis pendientes a la entrada de los coches para poder ver los coches por todas las calles que hemos nombrado, porque es digno de verlas. Pues nada, van a ser momentos inolvidables una vez al año este recorrido por todas las calles, acordaros 29, 30 y 1 de diciembre, aunque algunos llevan unas bocinas tan graciosas que las vamos a escuchar seguro. Seguro, seguro, seguro. Muchas gracias. Y también en el Centro Comercial La Cañada, pues estamos el viernes estamos a las 5 de la tarde, a las 4 están llegando los coches, saldremos a las 5, el sábado salimos de allí a las 10 y media de la mañana y el domingo salimos de aquí de la avenida Herma, o sea que se pueden estar viéndolo también, todo el lío, todo el ambiente de salida. Pues enhorabuena por organizar esta cosa tan bonita para Marbella y San Pedro, que realmente viene muy bien este tipo de cosas, porque claro, hay mucha gente de todos sitios y va a ser todo, bueno, un espectáculo divino. De verdad que estaremos ahí, estaremos ahí para ver estos coches. Hacemos fotos también, yo también quiero fotos con estos coches tan bonitos. No, es que tú tienes que venir en los coches. Yo en el coche también. Tú tienes que ir en los coches porque tú eres la que tienes que hacer tu reportaje de los coches. Pues muchas gracias. Te pondremos un coche para ti, para que vayas aparte, para que puedas adelantar atrás. Eso, eso. Bueno, ya no pí aire. Gracias, Pepe, no la buena. A ustedes. Venga.